En el corazón de la Orinoquía, una revolución tecnológica está en marcha. Orinoco TIC, un clúster que está transformando la región en el desarrollo de capacidades productivas y encadenamientos sofisticados. En 2024 fuimos seleccionados entre 18 clústers del mundo para participar en el programa de aceleración de clústers de TCI Network. A través del proyecto Intercluster TICMAS de Ciencia Energética, hemos logrado desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que están mejorando la productividad de las empresas de estos sectores de gran importancia para la región. Hemos recibido transferencia de conocimientos en inteligencia artificial, Internet de las Cosas y analítica de datos de expertos internacionales. Nuestras empresas han mejorado su productividad, desarrollando prototipos innovadores con gran potencial de mercado. Lideramos la Mesa Intercluster de la Orinoquía, facilitando el encadenamiento entre oferta y demanda tecnológica en sectores estratégicos regionales. Estamos acompañando el primer centro SASCA Tecnologías del Meta, conectando la industria TIC local con empresas beneficiadas. Como aliados de la estrategia potencia, hemos apoyado a empresas locales en la obtención de recursos para sofisticación tecnológica. Orinoco TIC, impulsando la innovación, conectando industrias y transformando la región. Te invitamos a apoyar a la industria tecnológica de la media economía.